¿Por qué es mejor esperar? Lo que nadie te dice acerca del sexo por Dana Gresh Capítulo 11 Amor Exclusivo Hoy traté de comprar chocolate para el cuerpo, era la primera vez que lo hacía. Esta noche voy a la despedida de soltera de mi parente Kali y quería hacerle un regalo memorable, así que fui a una tienda de chocolates donde recordaba haberlo visto antes, pero no pude encontrar. Supongo que se les agotó. Las únicas personas en la tienda éramos el vendedor de chocolate de mediana edad, vestido con un delantal blanco y guantes de látex azules, y yo. Parecía totalmente inapropiado iniciar una conversación con él sobre el chocolate para el cuerpo. Cuando me preguntó qué estaba buscando, vacilé por un momento y luego señalé dudosamente lo que estaba más cercano en la vitrina. Terminé comprando una pequeña caja de cosillas, de frambuesa, con muy buena apariencia, que cuestan demasiado y tienen un nombre que ni siquiera puedo pronunciar. Luego fui a otra tienda cercana donde le compré un artículo de lencería. Es un placer para mí participar de la presentación de esta dulce novia virgen para su luna de miel. Todos en nuestra oficina están emocionados por ella. Después de todo, no vivimos, respiramos, predicamos ni enseñamos pureza por ningún otro motivo que no sea una celebración plena y sin ningún tipo de vergüenza de la unidad sexual entre una novia y su novio. Mantenerse en pureza no es no tener relaciones sexuales, sino esperar para hacerlo bien. Aquí, en Pure Freedom, a mi equipo y a mí nos encanta el sexo, y lo celebramos. Lo mismo hacía la cultura judía. Su festejo de la unión sexual comenzaba con la preparación de los novios. Un poco más formal que nuestras despedidas de soltera, pero realmente genial. Déjame explicarte. Comenzaba con una visita del padre de él al padre de ella. Se debía hacer algún tipo de pago por la novia. Si el novio podía ofrecer un precio aceptable por la novia, se redactaba la ketubá de matrimonio, un contrato de normas acordadas en cuanto al compromiso y cuidado. Y la joven pareja estaba oficialmente desposada o comprometida. Luego, el novio se iba a preparar un lugar donde vivir. A veces construía una casa completamente nueva, pero a menudo construía una habitación en la casa de su padre. Cuando la vivienda quedaba terminada, el novio no perdía tiempo en reclamar a su novia. Reunía a todos sus amigos para cantar, bailar y golpear ollas y sartenes en las calles mientras iban de camino a reclamar a su mujer. Luego la llevaba por las calles mientras daba gritos y se alegraba de estar listo y poder mantenerla. La tradición judía consistía en cubrir a los novios con una jupá mientras caminaban por las calles. Era un gran toldo de dosel que solo los cubría a ellos, lo que significaba que su intimidad era exclusiva. Aunque toda la comunidad participaba en el festejo de su unión, la jupá simbolizaba que su relación estaba apartada, consagrada. Solo los dos podían estar bajo la jupá. Y no te equivoques sobre el lugar hacia donde se dirigía este séquito. Llevaban a los sonrojados novios directamente a su cama matrimonial. Sí, así es, el sexo ocurría antes de la gran fiesta de bodas. Carente de vergüenza en su expresión sexual, En la cultura judía, la tradición judía daba a los novios ropa de cama blanca para la consumación del matrimonio, la cual sacaban al día siguiente con la evidencia de sangre, producto de haber dilatado o roto el himen de la mujer, de que los dos ahora eran físicamente uno. En la cultura judía, la sangre derramada constituía una alusión profundamente significativa que la recordaba tantos otros pactos supremos y sagrados en que habían participado. El lenguaje de amor de Dios. Ya hemos visto que el libro de Génesis y nuestro diseño, como seres humanos, claramente hombres y mujeres, revela el matrimonio como una figura de Dios y su amor relacional. A medida que nuestro estudio de la palabra Yadá avanza hacia el Nuevo Testamento, el telón se abre más y podemos comenzar a ver la naturaleza exclusiva del amor de Dios. Exclusivo, por lo general significa sin otras cosas o sin incluir a otros. El amor que Dios tiene por la humanidad es exclusivo. ¿Cómo? Pues bien, en el Antiguo Testamento, Él ordena a la humanidad no tener dioses ajenos delante de Él. Éxodo 23 En otras palabras, no debemos dar a nada ni a nadie prioridad sobre nuestra relación con Él. Nuestro amor por el único Dios verdadero no puede contaminarse con otros ídolos. Aunque parezca políticamente incorrecto, los celos de Dios, diseñados para proteger a su creación de los falsos dioses que intentan destruir a la humanidad, exigen nuestra fidelidad exclusiva. Creo que en los próximos párrafos puedo mostrarte que esta exclusividad del amor de Dios debe reflejarse en el pacto matrimonial. Ahora bien, aunque tú y yo estemos saltando de Génesis al Nuevo Testamento, Dios dejó cuidadosamente su huella de amor exclusivo en muchas páginas intermedias. Solo mira todas sus muestras de amor en las páginas que hemos salteado. En Éxodo, Dios llamó a Israel su especial tesoro. Especial tesoro era como un novio judío podía referirse a su novia. Era una frase cariñosa. El Salmo 45 es una canción de bodas del Antiguo Testamento, escrita acerca de un rey y su novia virgen. Sus letras celebran a un rey novio, que probablemente no sería humano. Su trono es eterno y para siempre. Muchos estudiosos de la Biblia señalan que es una profecía sobre Cristo y la Iglesia, y la exclusividad de su amor. En Isaías 54.5, cuando el profeta llama al pueblo de Israel a arrepentirse del pecado de amar a muchos dioses, lo escribe con todas las letras y por toda la eternidad. Porque tu marido es tu hacedor. Podrías seguir dando ejemplos del profundo amor de Dios tal como se describe en muchos versículos entre Génesis y el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo inspiró a los escritores a mostrar vislumbres de su amor a lo largo de las escrituras. Sin embargo, vislumbres es todo lo que puedes obtener humanamente. Porque este es un amor como ningún otro que hayas conocido. Placer y trascendencia tan fuera de este mundo y de nuestra capacidad de entender, que Dios lo describe para nuestra comprensión como algo terrenal, un romance que conduce a un compromiso exclusivo. Si bien el Antiguo Testamento insinúa que el matrimonio es una representación de nuestra relación con Dios, no es hasta el Nuevo Testamento que entendemos cabalmente la imagen de que Dios quería reflejar. Jesús no dudó en señalar al matrimonio como un símbolo de su amor exclusivo por la iglesia. Su lenguaje estaba lleno de términos típicos de una boda. Por ejemplo, cuando le preguntaron por qué él y sus discípulos nunca ayunaban, Jesús les dijo, ¿Acaso pueden, los que están de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9.15 No creo que a Jesús se le haya ocurrido la idea de que el matrimonio fuera una representación de su amor. Se había estado gestando entre la divinidad desde siempre. En los escritos de los apóstoles Pablo y Juan encontramos imágenes y simbolismos profundos en referencia a Cristo como el novio y a aquellos que han confiado en él como su salvador o la iglesia como la novia. Tales referencias revelan el propósito del símbolo y aquí es donde comienza a ser exclusivo. Déjame mostrarte cuán hermoso es el simbolismo para la joven judía de tu edad. ¿Recuerdas las sábanas manchadas de sangre que sacaba en las mañanas de su banquete de bodas? ¿Las que mostraba el día después que consumaba el matrimonio con su novio en la unión sexual? Verás, un pacto siempre se sellaba con sangre. Este simbolismo representaba el gran día cuando Jesús sellara el pacto en la cruz con su sangre. De hecho, ¿reconoces algo más en las antiguas tradiciones de bodas judías que describí anteriormente? ¿Tal vez alguna alusión a algo sagrado? ¿Puedes ver que Cristo vino a la tierra a pagar el precio para redimir a su novia? ¿Así como el joven judío tenía que pagar el precio de la novia al padre de la joven? ¿Recuerdas que en Juan 14 del 2 al 3 Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros? ¿Al igual que ese joven judío dejó el compromiso matrimonial para ir a construir un hogar para su novia? Y finalmente, tenemos el repentino arrebato de la novia virgen. Un suceso que anuncia un acontecimiento futuro. Cuando Cristo regrese por su novia, la iglesia, y nos lleve a vivir con él. ¡Qué grandiosa y romántica fiesta de bodas habrá ese día! Aún daré en ello más adelante, pero por ahora ten esto en mente, solo aquellos que creen en él y lo confiesan como señor y salvador irán a vivir con él. Es un amor exclusivo, tal como debe ser el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio acepta el misterio de las diferencias masculinas y femeninas, y las une en un exclusivo compromiso de amor. Yadá es una percepción sensorial que se logra a través de la interacción. Esta percepción sensorial, este conocimiento mutuo, requiere que las dos partes se sitúen frente a frente, pero tan cerca que estén con, o sean uno, ¿pueden pensar en otra cosa que no sea un hombre diseñado para acoplarse a una mujer, y una mujer diseñada para acoplarse a un hombre, que sean opuestos y aún así acoplarse? Solo una relación matrimonial consumada entre un hombre y una mujer puede concordar con esta descripción en el ámbito físico. La antigua cultura judía colocaba esa primera unión sexual exactamente antes de la extensa fiesta de boda, pero después de toda la tradición y ceremonia del periodo de compromiso que le precedía. Nuestra cultura cristiana moderna honra la exclusividad de la unión sexual al colocarla exactamente después de la tradición y la ceremonia que termina con un breve banquete de bodas, pero en ambos casos la unión sexual apunta al profundo conocimiento y respeto de Yadá, que se encuentra solo en la relación de amor exclusiva. Entonces nos encontramos en el periodo de la historia del Nuevo Testamento. Tú y yo, aquí, nos comprometimos con Cristo nuestro Salvador. Hay tanto que aprender de cómo Dios define la unión matrimonial. El Nuevo Testamento continúa el trabajo de enseñar acerca de Yadá, pero usa un equivalente griego, ginosco. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco, ginosco, varón, Lucas 1.34 Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, ginosco, hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1.24-25 Se nos recuerda una vez más el simbolismo sagrado de conocer a Dios relacionalmente, ilustrado en la intimidad y exclusividad de conocer a un esposo físicamente. Tal vez estoy hilando muy fino con las palabras, pero no creo. Estoy muy segura de que Dios inspiró cada palabra de las Escrituras y las eligió con mucho cuidado. Entonces, veamos qué quiere Dios que aprendamos en este punto de contacto de la redención, cuando Cristo venga a la tierra a rescatar a su novio. Así como nuestra relación con Cristo es una relación de pacto sellada con su propia sangre preciosa, el matrimonio también es un pacto. Un pacto es una obligación vinculante e inquebrantable entre dos partes, basada en el amor incondicional sellado con sangre y un juramento sagrado, que crea una relación donde cada parte está obligada a compromisos específicos en beneficio de otra. Las partes del pacto se colocan bajo pena de retribución divina si luego no cumplen con dicho acuerdo. Es una relación que sólo puede romperse con la muerte. En un pacto de tal durabilidad, un miembro del acuerdo es un representante. El representante garantiza el pacto. En nuestra relación de pacto con Dios, Jesús es nuestro garante. Él promete la vida eterna a través de la entrega de su propia vida. En el intento valiente de Dios de rescatarnos del enemigo, tenía que pagar el precio. El costo era muy alto y sólo el representante podía hablar del pago. Me parece irónico que en Juan XIX, cuando llevaron a Jesús ante Pilato, las palabras que Pilato usó se ajustan maravillosamente a esta necesidad. Después que azotaron a Jesús y le colocaron una corona de espina, Pilato se dirigió a los líderes religiosos y les dijo Exe homo. En castellano, he aquí hombre. En latín, no contenía un artículo definido. Pilato no dijo, he aquí el hombre, o he aquí un hombre. Dijo, he aquí hombre. Básicamente estaba diciendo, aquí está la humanidad. Puede ser una exageración, pero de alguna manera fue como decir, este hombre es el representante. Pagará el precio, que el resto quede libre. Qué pasión santa, qué amor exclusivo. La conclusión es esta, escribe Lauren Quina. Dios creó el sexo para el matrimonio. Y en el vocabulario moral cristiano, es imposible defender el sexo fuera del matrimonio. A la luz del propósito de Dios de manifestar su imagen, amor relacional, y su salvación, amor exclusivo, es imposible considerar las normas de Dios para el sexo como arbitrarias. Tampoco podemos etiquetarlas como obsoletas o anticuadas. El llamado de Dios a preservar el sexo para un hombre y una mujer sin ninguna experiencia sexual con ninguna otra pareja, es coherente con su plan de manifestarse y mostrar su amor a un mundo perdido. Creo que la pasión y el compromiso exclusivos de una novia y un novio, están destinados a ser el reflejo de una relación exclusiva y emocionante con Jesucristo, sin la participación de ningún otro Dios. Cuando la gente es testigo de la pasión y el misterio de una pareja, raras veces vista, que permanece emocionalmente comprometida, después de todos esos años, da crédito a la posibilidad de que exista algo duradero y apasionado. Y el apóstol Pablo dijo que tal relación será tan rara en nuestro mundo que se llamará misterio. Continúa diciendo que hará que la gente tenga hambre del misterioso y exclusivo amor de Cristo. Tengo que dejar mi cabaña donde estoy escribiendo. En un par de horas estaré en un restaurante, riéndome con Kali. La novia ruborizada y el resto es nuestro equipo, pero me siento muy honrada de celebrar este pacto junto a ella. Solo tengo que mostrarte un par de fotos. El prometido de Kali, Peter, es un artista gráfico y diseñador. Como tal, no solo ideó la propuesta más romántica que puedas imaginar, sino que además tuvo la previsión de fotografiarla. Primero, la acompañó a un hermoso lago. Luego, leyó un diario que habían estado escribiendo juntos durante algún tiempo. Él escribía su amor, luego ella le escribía el suyo. En esta ocasión, él le había escrito algo que quería leerle. Un largo testimonio de su amor por ella y todo lo que le encantaba de ella. Sus sueños para su futuro. Y luego una pregunta. Para leer eso, se puso de rodillas. Y justo cuando ella estalló en un alegre sí, Dios indicó a su creación que sellara en ese momento. Así que aquí están Kali y Peter, comprometidos. 81 días aún faltan para la fiesta de bodas. Pero, ¿quién está contando? Y estamos trabajando juntos para preparar a esta novia. Y en otro nivel del romance, aquí está la iglesia. Comprometida. No estoy segura de cuántos días faltan para la fiesta de bodas, pero estoy trabajando para preparar a esta novia y mantenerla pura y sin mancha. Y tú.